Buenos días, 12 y media de la mañana. El escándalo Urdangarín puede vivir esta semana una fase clave, determinante, porque podemos estar ante un inminente levantamiento del secreto de Sumario y días después podríamos estar ya con la imputación del propio Duque de Palma. De momento el rey dio la cara y casi todo el mundo lo reconoce. Mensaje de Nochebuena este fin de semana de don Juan Carlos y mensaje valiente, medido, a la altura de lo que se esperaba. Es un tiempo muy complejo para la corona, con desgaste serio, y el rey lo sabe y lo dejó claro. Ejemplaridad y aquí la justicia, que tiene que ser igual para todos. Los partidos políticos se dividen entre los que consideran estas palabras como suficientes y los que las definen como insuficientes. Y también se refirió de manera clara que la justicia es igual para todos. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Una crisis institucional muy grave, muy preocupante, que está generando mucha alarma social y que no se puede despachar alegremente con cuatro referencias genéricas. Y muy atentos también a las próximas horas porque en los próximos días la reina doña Sofía puede desplazarse de nuevo a Washington para pasar el fin de año precisamente con los duques de Palma. La reina con la infanta Cristina, con su marido Iñequi Urdangarín, en uno de los momentos más difíciles y duros para ambos. Esto es Al Rojo Vivo. Les presento ya a los periodistas que hoy nos acompañan para analizar toda la actualidad que viene intensa, porque esta es una semana también clave determinante para conocer cuáles son, por ejemplo, los recortes, las durísimas medidas que el gobierno va a poner en marcha, el gobierno Rajoy, para conseguir ahorrar esos 16.500 millones de euros o más. Porque hay quien apunta ya que pueden ser 16.000 millones más. Luego lo vamos a analizar. Les presento ya a los periodistas que están con nosotros. Eduardo Einda, responsable del diario El Mundo de toda esta investigación del escándalo Iñequi Urdangarín. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Eva Urue, periodista, buenos días. Muy buenos días. José Apezarena, editor del Confidencial Digital y de Monarquía Confidencial. Buenos días. Muy buenos días. Carmelo Encinas, buenos días. Buenos días, amigo. Carmelo, ¿pasó o no pasó el examen el rey don Juan Carlos? Yo creo que con un notable alto, porque respondió como mínimo a las expectativas. Tenía una papeleta. Más que una papeleta lo que tenía es un papelón, porque tenía que hablar de lo suyo, bueno, de lo suyo, de lo de su yerno, y lo tenía que hacer en el mensaje navideño, que es un mensaje navideño. Entonces, bueno, yo creo que lo hizo con la suficiente claridad y con la suficiente sutileza. Al final, acuñó una frase, le puso el marchamo real a una frase que, curiosamente, tres semanas antes la adelantamos en este programa. Justicia para todos. Yo creo que ese es el gran titular de ese mensaje real. José. Sí, pasó con gran nota, porque además él sabía que ese momento era clave. Yo creo que el rey ha tomado el mando de la situación. Es decir, por el tono, por el modo de hablar, estaba diciendo aquí mando yo y esto se va a arreglar. Esto que dices, José, lo hemos hablado y lo hemos analizado hoy en el equipo del Rojo Vivo. Había un cambio en el lenguaje corporal, había como más contundencia. Incluso el mensaje en general era, a mí me parece más directo, yo creo que el que ha ayudado a escribir el discurso lo ha hecho más directo, más claro, pero además el lenguaje corporal era como más enérgico. Lo que tú dices, apuntando la línea de... Estaba con ganas, estaba con ganas diciendo aquí yo sé de qué va esto y yo voy a arreglarlo. Y un dato más, creo que ha intentado otra vez conquistar a los españoles. Ha hecho un gesto de voy a ganarme, ha hablado al corazón de la gente. Es decir, el rey está diciendo este momento no es de defensa, sino es de ataque, es de ponerse en marcha. ¿Tú crees que él es consciente de que la corona por primera vez estaba sufriendo un desgaste importante? Lo sabe muy bien y de hecho él dijo, además de hablar de la justicia, dijo no debemos trasladar comportamientos individuales a la institución. O sea, que él hizo una referencia diciendo, es verdad que mi yerno está en una situación complicada, pero no traslademos eso al conjunto de la institución porque eso hace daño y perjudica. O sea, que eso lo estaba diciendo él. Es decir, Eva, ¿tú crees que superó o no el examen? Es Navidad, voy a darle un aprobado con... No, puedes hacer... Aunque sea Navidad, puedes decir lo que te parezca. Sinceramente, no. Es decir, creo que es el discurso que no le quedaba más remedio que hacer. Pero a estas alturas, salir con obviedades del tipo de la justicia es igual para todos, cosa que, por cierto, él sabe mejor que nadie que no es verdad, puesto que si la justicia fuera igual para todos, Iñaki Urdangarín estaría imputado desde hace semanas, muy probablemente. Son los jueces los que no la imputan, ¿eh? Bueno... No el rey. Ya, ya, ya. Pero la justicia se da en nombre del rey y al rey no le quedaba otro remedio que decir eso. ¿Tú crees que un juez como el juez Castro está influido, ¿no?, por la corona? Simplemente, yo creo que... Y ahora lo hablamos con Eduardo, que Eduardo siempre nos lo dijo. Quieren tenerlo todo al milímetro para que no haya el más mínimo... No soy tan ilusa, lo entiendo perfectamente. No estoy hablando ni muchísimo menos de que el rey haya llamado al juez para decirle, párate quieto. Y entiendo perfectamente que el juez y el fiscal anden con pies de plomo y vayan con todas las precauciones. Pero eso mismo demuestra que la justicia no es igual para todos. Los que están en este asunto están ya ante los tribunales, están imputados, mientras que Urdangarín no. Y luego, permitidme que, con todas las precauciones, y por supuestísimo respetando todas las presunciones de inocencia, me pregunte por el papel de la infanta Cristina en todo este embrollo. Esto por un lado. Y por otro lado, si el rey no hubiera salido con este mensaje, estaríamos todos criticándole salvajemente. Es decir, en la Casa Real, y el rey el primero, que sabe perfectamente cuál es el estado de ánimo del país, es el mensaje mínimo que podía dar. Y veremos a ver qué pasa con ese viaje anunciado de la reina a Washington. Eva, ¿qué tendría que haber dicho el rey para sacar, en tu opinión, un notable, un sobresaliente? ¿Qué tendría que haber dicho? Pues, de entrada, tenía que haberlo dicho lo que fuera hace un mes y medio. Ah, bueno, bien, digo, hablamos del mensaje ahora, aprobado, suspenso, notable. ¿Qué tendría que haber dicho para sacar un notable? La Casa Real, además, fue bastante condoné, también hacía dos semanas, ¿eh? Hacía 15 días. Bueno, es mi opinión. ¿Tú hubieras, por ejemplo... No, yo creo que no tenía otro remedio. Creo, sinceramente, que no tenía otro remedio que lanzar el mensaje que lanzó el otro día. Nada más. Hay quien dice, Eduardo, hay quien dice, debería haber utilizado incluso, porque, claro, no hubo una mención directa de la palabra urdangarín. Fue una alusión, pero una alusión clarísima. Hay quien dice, ¿por qué no puede estar? Yo creo que fue más cliente. Y que decir la palabra urdangarín... No, la palabra ejemplaridad que utilizó es la misma que usó el jefe de la Casa cuando habló del comportamiento... Pero luego hay otra cosa, y es que... Esta palabra está... Eduardo, antes que nada, ¿tú le apruebas? Sí, yo sí, yo creo que aprobó, y sobre todo no solo en este tema, en el tema de las víctimas del terrorismo, el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, yo creo que se hacía esperar por parte de algún dirigente de este país, hacía muchísimo tiempo, yo creo que es un mensaje muy pertinente, que desde luego todos los españoles lo han agradecido, cuando habló de la crisis económica estuvo valiente al señalar que no es una cuestión solo internacional, sino que la especificidad de la crisis en España es mucho más, la hace mucho más grave, mayor la crisis, y luego respecto al señor urdangarín yo creo que estuvo impecable en las formas y en el fondo. Lo que hay que esperar es que eso... ¿No te esperabas que hubiera una mención directa a la palabra? Pero es que vamos a ver, cualquier persona que haya seguido, que haya seguido como Pepe o como yo, a los presidentes del gobierno o a los reyes en mensajes institucionales, jamás, normalmente no suelen hacer alusiones explícitas, sino que siempre utilizan un tono implícito. Sobre todo porque además tampoco está imputado todavía. Y luego dos consideraciones más. Una, el juez Castro a mí me da la impresión, no lo sé, pero me da la impresión, yo tengo la intuición de que no ha imputado al señor urdangarín, por una sencilla razón, porque cuando el señor urdangarín empieza a salir a la luz de forma brutal, es a raíz de los registros policiales en las sedes de la tramanus que se produjeron, he de recordar, el 9 de noviembre. Por tanto, del 9 de noviembre a esta parte es cuando urdangarín ha salido, el nombre de urdangarín ha salido en todo este tema con mayor intensidad. Y luego hay que esperar a ver qué pasa. Yo creo que la imputación es inminente, pero tampoco sería tan... Los plazos de los que se hablan es que esta semana se levanta el secreto del sumario y que días después... El levantamiento del secreto del sumario normalmente es automático, o sea, la imputación del justiciable es normalmente automática al levantamiento del secreto del sumario. No sé si lo sea en este caso, yo creo que procedimentalmente tiene que ser así y creo que va a ser. A partir de la una y media lo vamos a analizar con más calma todo este escándalo urdangarín, porque hay alguna novedad y vamos... Por cierto, mañana es un día importante. Perdón, hay una cuestión, Antonio. Yo espero que se cumpla lo que dijo don Juan Carlos en el sentido de que la justicia es igual para todos. Yo espero que no ocurra como ha ocurrido en otros casos muy conocidos, muy públicos y notorios, en los cuales se ha utilizado el cajón de sastre de la prescripción de manera, yo diría, que prevaricadora para exonerar a los poderosos. No parece que hubiera dudas sobre el comportamiento de la justicia. Eduardo, tú conoces al juez Castro, conoces a los fiscales anticorrupción que llevan este tema. No son gente que se deje influir por este ambiente o este clima o por la personalidad de alguien como el Duque de Palma. Sí, al juez Castro lo conozco porque es un personaje muy conocido en Mallorca. Los fiscales no los conozco y he de decir que el juez Castro es un hombre que no se casa con nadie. Hay una virtud añadida que es que tiene sesenta y pico años, cerca de los sesenta y cinco, está próximo a la jubilación, con lo cual no tiene nada que ganar ni nada que perder, con lo cual yo creo que va a hacer como siempre ha hecho, que es aplicar de forma recta la ley. Y a mí me preocupa más cuando el caso ascienda, es decir, cuando se juicie... Si por ejemplo acaba en la Audiencia Nacional, ¿crees que puede acabar en la Audiencia Nacional? No, yo creo que no acabará en la Audiencia Nacional. El problema será cuando se celebre el juicio, cuando vaya a la Audiencia de Palma. Ahí yo no tengo tan claro, como en el caso del señor Castro, que no haya jueces sensibles a según qué cosas. Por cierto, me dicen que ayer en IBE3 se anunció que el expresidente Matas ha puesto una querella por prevaricación, cohecho impropio y por no investigar la violación de secreto contra el juez Castro. Una vez más, ataque de Matas contra el juez. Bueno, uno más, ¿no? Es decir, el señor Matas estaría encantado de que la Audiencia Nacional se hiciera cargo del caso, pero no hay que olvidar que el señor Matas interpone esta querella a 10, 12, 15 días de que se le enjuicie... Pero el caso Palmarena, ¿no? No, no, de que tenga lugar una de las piezas del caso Palmarena. Y el juicio está señalado, si no me equivoco, si esta querella no lo para para el 9 de enero, lunes. Es decir, para el próximo lunes, no para el siguiente. Por cierto, enseguida os voy a dar los datos de Audiencia, del mensaje, que decía, era el más esperado en los últimos tiempos, Audiencia, enseguida lo vamos a dar. Pero para recordar, ¿qué dijo exactamente el rey? Ese mensaje, esa alusión al escándalo Urdangarín. Junto a la crisis económica, me preocupa también enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales, so pena de cometer una gran injusticia con la inmensa mayoría de servidores públicos y también de empresarios o trabajadores del sector privado, que desarrollan su labor de forma ejemplar y honesta. De lo contrario, se podría causar un grave daño a instituciones y organizaciones que son necesarias para la vertebración de nuestra sociedad. Es exactamente el minuto 30 segundos que dedicó el rey don Juan Carlos. Yo personalmente creo que pasó el examen con nota y que además fue un salto cualitativo muy interesante y que, como decía José Apezalena, yo creo que con la idea de decir estoy al frente, he tomado el mando, porque además gestualmente yo creo que incluso había novedades respecto a otros años, incluso con mayor contundencia. Pero es obvio que no iba a salir a decir, mi yerno es un tal y un cual y un pascual. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que quiero decir simplemente es que el discurso es lo mínimo que se le podía exigir. Y a este acto, que para mí es lo mínimo que se le podía exigir, decir obviedades, insisto, como que la justicia es para todos, incluso sabiendo que eso no es verdad, y no lo digo solamente por Urdangarín, sino porque la justicia no es igual para todos y los casos recientes de algunos banqueros, por no irme más lejos, lo demuestran. Esas obviedades es lo mínimo que se le podía exigir a un monarca que efectivamente está en horas bajas y que ha decidido tomar el mando. Déjame que te recuerde, aunque parezca que es obvio, que es el mensaje de Navidad. Es un mensaje de Navidad. Pero es que es la única vez que el rey habla directamente a los españoles. Y luego, muy importante, dices, es lo mínimo que puedo decir. Tú dime cómo se estructura, tú das cuenta del papelón. El papelón que es dirigirse a la nación cuando está de fondo esta historia en la cual, bueno, pues, el rey, teóricamente, no tiene nada que ver. La Casa Real, como tal Casa Real, no tiene nada que ver con la historia. Es un miembro de la Casa Real el que está en picotas. Cosa es que tocara el trigémino de la Casa Real. Pero esto lo que es, es un miembro de la Casa Real y, por tanto, le afecta, desde luego, le afecta en el sentido de que es uno de los elementos, pero no al funcionamiento de la propia institución. Las informaciones que han publicado estos señores, entre otros medios, pero sobre todo estos señores, indican que la Casa Real hacía tiempo que lo sabía. A lo mejor podía haber introducido alguna frase, ya sé, soñar, podemos soñar, ¿no? Estamos en Navidad, es el periodo. Por ejemplo, extremaremos la vigilancia para que ningún comportamiento afecte a un tipo de cosas. Eso es, según tu punto de vista también. Igual que decir la justicia para todos es la misma, eso es obvio también. Sería otra obviedad según tu análisis. Porque, claro, decir extremaremos las precauciones para que no pase más es una obviedad también. La pregunta es, ¿qué tendría que decir para que te pareciera un discurso verdaderamente encomiable? No sé, mis deseos más íntimos. Bueno, bien, es cierto... Oye, partido... Contenó a mi yerno. Estás preguntando de una republicana convencida. Pepe, Pepe, es cierto que en esta mesa se reproduce un poco también lo que hemos vivido como reacciones políticas. Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia, han valorado como de altísimo nivel el discurso. Ha habido partidos más críticos, es decir, Bloque, Esquerra, Partido Nacionalista, Izquierda Unida le ha parecido insuficiente el análisis de la crisis. Aquí también me encuentro en franca minoría, pero en fin, simplemente digo que valoremos el discurso por lo que vale. Y lo que vale para mí es la exposición de obviedades y de lo mínimo que podía hacer.